Buenas noches compañera amable televidente, efectivamente en el distrito de Ocú, en la provincia de Herrera, las autoridades de salud realizaron un operativo detectando varias irregularidades como la mala disposición de llantas con criaderos de mosquitos, aguas hervidas en diferentes sectores que podría ocasionar una epidemia. Las autoridades de salud hacen un llamado a la construcción del alcantarillado, ya que el desborde de agua servida en diferentes áreas del distrito afecta a cientos de personas. Pero vamos a escuchar más por parte de las autoridades de salud de la provincia de Herrera. Lo más importante y que tienen que saber es que hay que eliminar el criadero. La fumigación es importante, sí, para el mosquito adulto, pero hay que eliminar el criadero. ¿No hemos encontrado muchas llantas? Muchas llantas, muchas llantas y con múltiples criaderos de mosquitos. Es algo impresionante y la verdad es que necesitamos que la población tome conciencia con esto. ¿Aguas negras también? Sí, hay muchas aguas negras. Hay que interesarse por el tema de los alcantarillados. Están creciendo nuestras barriadas. El tema de la promoción de salud implica que hay que hacer las resoluciones pertinentes para que se hagan los alcantarillados en los diferentes distritos, sobre todo Ocú. Las autoridades de salud de la provincia de Herrera manifestaron que continuarán con los operativos en toda la provincia y todo aquel que no cumpla con las normas de salud serán sancionados enérgicamente. Este es el informe que mantenemos desde la provincia de Herrera. Retorno con ustedes a los estudios. ¡Gracias!